Se hacen a la mar como experiencia cotidiana, mas los peligros de las aguas convierten cada salida en una travesía incierta. Desde tierra, precaución y disciplina resultan indispensables hasta para los más avesados marineros. Con afán educativo y de prevención, autoridades de las tropas guardafronteras, seguridad marítima y los prácticos del puerto desarrollaron un intercambio con pescadores particulares de la base Laguna del Cura. El interés de proteger sus propias vidas debe materializarse en el serio cumplimiento de normas establecidas para los hombres de mar. Recalcaron las autoridades el empleo obligatorio de los medios salvavidas, de comunicación, contra incendios, para reparar averías, entre otros, medidas y consejos de un ABC que puede marcar la diferencia entre el éxito y una experiencia trágica. Es fundamental llevar todas esas cosas en los barcos, sobre todo los chalecos que pueden salvar la vida de las personas. Y nada, tener mucho cuidado en el mar, saber los tiempos cuando se puede navegar, cuando no se puede navegar. Estar atento en cualquier cosa que suceda, llamar a la capitanía marítima, que es la que puede salvar la vida de las personas. Una de las cosas más frecuentes que nos ocurren acá en cuanto a seguridad náutica es que a veces los compañeros pescadores, quizás imbuidos en el tema de la pesca, hay una zona que hay buena pesca, invaden el canal, a veces se fondean en el canal o muy cerca del canal. Los barcos mercantes por su tamaño no tienen la capacidad de girar, o sea, de gobernar, le llamamos nosotros, pero al final es efectual giro en áreas pequeñas, necesitan mucha área para girar. Por eso estamos obligados a venir por el centro del canal. Ya cuando hay un bote de pesca que está en el centro del canal, ya nos impide hacer esa maniobra con seguridad. O estamos obligados a pasarle muy cerca al bote, o incluso ponerle peligro al bote, porque el barco mercante sí no puede salir del canal, porque se vara por el calado que trae. Aún cuando existen fuerzas profesionales prestas al auxilio, resultan elevados los riesgos cuando una escasa percepción del peligro desafía la naturaleza marina. La búsqueda y salvamento marítimo es la misión más humana que cumplen las tropas botas fronteras de nuestro país. Contamos con la fuerza y los medios capacitados para el cumplimiento de esta misión. Cuando una embarcación se encuentra en alguna situación, ya sea en alta mar o en el interior de Bahía, lo informan comunicándolo a 107 o por el canal marítimo 16. Los puestos de mando reciben la información y se activa todo el protocolo necesario para el rescate de las personas. En varios casos se dan estos hechos cuando hay mal tiempo, por la inclemencia deficiente del tiempo y también por violaciones de las tripulaciones a bordo de estas embarcaciones, por el incumplimiento de la guía náutica, que es donde vienen establecidos los medios que tienen que tener de salvamento obligatorios y los que son opcionales a bordo de estos medios. La larga tradición propiciada por el entorno cienfueguero ha hecho de los lugareños asiduos practicantes de las artes del mar, que la disciplina y la toma de conciencia haga de ella una práctica cada vez más segura. Marian Cabrera Ruiz, Notisur. Gracias. Gracias. Gracias.